La verdad que hoy estamos muy contentos, estoy muy contento de estar acá, porque venir a Fitur es volver a vivir, una feria que si bien se siguió haciendo en un formato reducido, no es lo mismo que era antes de la pandemia. Esta creo que es la primer Fitur, la gran Fitur que estábamos acostumbrados a tener. Y esto ha ido pasando con todas las ferias internacionales, no solamente en la Argentina, sino en los principales mercados. Así que bueno, muy contentos de estar acá, como decís vos, con una gran responsabilidad institucional, acompañando esta presencia de la Argentina y mostrándonos al mundo. Cuando uno piensa en un evento, ¿cómo estamos? No, estamos muy bien, obviamente que hay destinos que no tienen centro de convenciones y que son proyectos, pero estamos muy bien en términos de infraestructura. La ciudad de Buenos Aires, con esta decisión del gobierno de la ciudad de no continuar con el centro de Costa Salguero, nos ha quitado un 30% de la capacidad instalada en la ciudad. Eso es preocupante, pero bueno, a nivel tecnológico y a nivel servicios, estamos bien. Bueno, tenemos ahora un proyecto muy lindo en Salta, que es el centro de convenciones que se está inaugurando próximamente en Cafayate, que va a ser el primer centro de convenciones de una ruta del vino. O sea, la Argentina tiene estas cosas y tenemos el recientemente inaugurado centro de convenciones en la provincia de Neuquén. Una obra realmente excepcional también, que le da a Neuquén una plataforma de negocios muy interesante. Gracias. 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 Gracias.